Digamos, mucha emoción para nosotros, para toda la familia. La verdad que el lugar donde él prácticamente pasó muchos años de su vida, llega hoy su nombre, para nosotros es emocionante y también nos sentimos orgullosos por todo lo que él logró, que él mismo se armó y pudo hacer. Así que, digamos, verlo y entrar y todo eso es muy emocionante para nosotros, pero calculo que con el trayecto del tiempo lo vamos a poder disfrutar muchísimo más. Hoy es muy emocionante, pero... Así que bueno, sentir que algún lugar lleve su nombre y más este lugar, para nosotros es realmente confortable para la familia. Todos tienen un buen recuerdo, una buena imagen de él. Y la verdad que sí, es difícil encontrar a alguien que tenga un mal recuerdo de Vivian o una imagen mala. La verdad que con el tiempo tenemos que aprender a recordarlo nosotros, la familia, a recordarlo más como a él le gustaría, que es contento, con alegría y con emoción. Hoy a mí particularmente me cuesta, pero bueno, ya vamos a lograrlo. ¿Cómo fue tu infancia al lado de él? La infancia siempre juntos, mi mamá parecía que éramos mellizos, pero siempre juntos. La verdad que una infancia buena, una infancia diferente, pero muy buena por suerte. Linda, muy linda. Tuviste que enseñar también a abrir paso a la inclusión, ¿no? Desde tu lugar. Hoy no sé, a ver, yo digo que sí, capaz que yo tenía que enseñar, pero hoy calculo que, analizando las cosas, calculo que él me enseñaba mucho más a mí que lo que yo le pude enseñar a él. Me parece que yo hoy tengo que volcar en mi vida toda la enseñanza que él me dejó. Así que me parece que yo fui el alumno y él el maestro.